A continuación a usted le va a interesar porque voy a tratar de extraerle la mayor cantidad de datos de un relato de cómo operaban, cómo los identifican, por qué llegan estos peruanos a Bolivia específicamente a dar el golpe, todo aquello al mayor Luis Pérez que es el jefe de la división y manejo y control de crisis, una división muy importante dentro de la policía que es la que finalmente ha ido haciendo el seguimiento a todo este tema. Mayor bienvenido a la revista, voy a tratar de pedirle la mayor cantidad de datos en un tiempo breve. ¿Cómo los identifican? ¿Cómo se enteran ustedes que ellos iban a actuar? Bueno, primeramente muy buenos días y gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pues este es un trabajo ardo que nos quita mucho tiempo y mucho esfuerzo de esta unidad, de este departamento que es el DASI. que por bastante tiempo es que realiza trabajos de inteligencia y es que es así que logra identificar a estas personas que se dedican a este tipo de ilícitos. Ahora, cuando usted dice hacer un trabajo de inteligencia en las calles, ¿se hablaba de esto? ¿Los de inteligencia escucharon algo de esto? No, inteligencia pues es muy amplia, es una materia muy amplia donde, bueno, es personal especializado que trabaja en este grupo que se dedica específicamente a buscar información de todo lado, ¿no? Información, bueno, que son técnicas que utilizamos dentro de la policía muy especiales que... Pero ya se rumoreaba de eso. Exacto, entonces... ¿Cómo llegan donde ellos? ¿Cómo van identificando y cerrando el círculo? Bueno, efectivamente, bueno, de acuerdo a los antecedentes que tienen todas esas personas, ya son gente conocida. Entonces que, bueno, como le dijimos, mediante la información que se manejaba, han sido logrados identificados y plenamente... Y que ya se tenía conocimiento certero de que el día de ayer iban a realizar este presunto, ¿no? Atraco o... ¿Cuál era el de ese atraco? ¿Y quién era la víctima? Bueno, eso está... estamos todavía en proceso de investigación y, bueno, la estamos manteniendo para posteriormente dar más información respecto a este caso. Pero había una víctima y era un golpe millonario. Efectivamente. ¿Cómo operan estos delincuentes? Bueno, pues ellos también son una organización, ¿no? Sí, claro. Son gente que también trabaja, que también, en cierta forma, tienen su inteligencia, como decimos nosotros. Y que buscan información, recaban información de gente que hace bastante movimiento de dinero y generalmente en zonas alejadas, como es la Garita de Lima y otros lugares, ¿no? Donde ellos identifican a las personas y, bueno, ya planifican este hecho, ¿no? A ver, toda organización criminal tiene una estructura. El que llama, el que avisa, el que organiza, el que facilita la fuga. ¿Cómo estaban organizados ellos? Bueno, pues estamos, como le digo, en una etapa de identificar a las personas plenamente y qué función cumplían, ¿no? Pero, de acuerdo a todas las acciones que se han realizado, todas las requisas y todas las pruebas y evidencias que ya se han recolectado, bueno, se han logrado encontrar varias evidencias como armamento. Tenemos un sinfín de celulares y un vehículo secuestrado. Entonces, se está armando la pirámide para que ya identificar plenamente a cada persona en cada punto y, de esta forma, ya pues darle toda la información al fiscal para que él ya dé toda la información. A ver, estos peruanos viven aquí, llegan, parte de ellos viven aquí, parte llegan, son convocados cuando hay golpes cercanos a dar, cuando ya han identificado la potencial víctima o el potencial atraco, el siguiente atraco. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como le decimos, ellos tienen pues ya una estructura, ¿no? Es la gente generalmente la que está acá en Bolivia, es la que recaba la información sobre lugares específicos donde hay manejo de dinero o hay manejo de cosas de valor. Entonces, ya, con más gente que ya ha estado en la cárcel, ya se conoce también, entonces se reúnen, se organizan, planifican y ya realizan el hecho delictivo, ¿no? Se encontró en el allanamiento a la casa de uno de ellos unas ñatitas y estaban las velas prendidas. Eso quiere decir que cualquier... que ayer mismo iba a ser el ataque, que ayer mismo iban ellos a operar. Sí, efectivamente, pues son costumbres, ¿no?, que tienen estas personas que se dedican a este ilícito. Y no solamente a este ilícito, ¿no? Hay personas también que se dedican al narcotráfico, al robo de vehículos y otras especies que tienen estas costumbres y eso tienen a quien pedirle para que les vaya bien. En este caso se ha logrado secuestrar también estas ñatitas que estaban con sus velas prendidas y ellos piden a estas ñatitas que en esta oportunidad les vaya bien en este tipo de hecho delictivo, ¿no? Ahorita vamos a ver las imágenes precisamente de las ñatitas. Son dos, una al lado de la otra, que están en una especie de urna que la tenían ahí en la casa precisamente donde ingresa la policía, ¿no es cierto? Ahí están, mire esas imágenes. Ahí están las dos ñatitas, el momento en el que están siendo introducidas a la policía. Estas dos ñatitas, estas dos calaveritas, estaban con sus velas prendidas. O sea, el ritual estaba en curso. Claro, ya lo hicieron el ritual, ¿no? Entonces ya piden a estas ñatitas que en el trabajo que iban a realizar les vaya bien y bueno, pues producto de una eficiente labor del DASI, bueno, se ha frustrado este hecho, ¿no? Muy bien. ¿Qué clase de delincuentes son estos? ¿Qué tan peligrosos son estos? Y cuando me refiero al grado de peligrosidad, es gente que sin problema podría victimar a alguien, que sin problema podría matar a alguien en esta ruta crítica de conseguir su objetivo. Son delincuentes que sí son peligrosos, pero que todavía no tienen esa sangre fría. ¿Cómo los evalúan ustedes? ¿Cómo los han catalogado? No, por las características del hecho, por todas las evidencias. Siente violenta. Por todas las evidencias que se han recolectado, el armamento, son armas que ya estaban cargadas con proyectiles y además son personas prontuariadas que tienen un amplio, que tienen amplios antecedentes, entonces son personas muy avesadas que efectivamente estaban dispuestos inclusive a hacer uso del arma, si iban a ser descubiertos en el momento de realizar el hecho delictivo, ¿no? Más bien, gracias a Dios y a una buena intervención, como vuelvo a recalcar el DASI, es que se ha frustrado y que se ha evitado un mal mayor. ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo se organiza el operativo de ingreso a la casa? ¿Habían hecho inteligencia horas antes a la casa para saber que estaban todos juntos? ¿Logra escapar uno que todavía está siendo buscado? ¿Cómo fue el operativo previo, los minutos previos a ingresar a la casa? Bueno, como le indicaba, este es un trabajo de inteligencia donde se hace seguimiento, se hace vigilancia y bueno, pues ya cuando ya se ve que existe mucho movimiento de estas personas ya inclusive en la forma de actuar de las personas cuando van a cometer un hecho delictivo ya inclusive se ve un poco de nerviosismo, es que bueno, ya se da la orden de ejecutar y bueno, de interceptar, ¿no? Muy bien, ¿hubo disparos en el operativo o no? No, bueno, gracias a Dios no hubo ningún disparo, se han sido sorprendidos efectivamente estas personas en el momento de su aprehensión. Vamos a ver estas fotografías, por favor. A ver, Armando Vargas Quispe, alias el chino, ¿cuál era la especialidad de este peruano? Bueno, a estas personas se les ha encontrado pues en poder de, aparte de que estaban en poder de celulares, se les ha encontrado con otros instrumentos, como ser punzones y demás, y que bueno, hace ver que son parte integrante de esta organización en la que iban a realizar el atraco y iban a, bueno, pues brindar la seguridad del caso en el presente hecho, ¿no? Muy bien, peruano, primero, vamos al segundo. Este señor se llama Asunción Juan Cruz Mamani, alias el Juan, ¿qué hacía? Él era el propietario, bueno, estamos investigando, es uno de los propietarios del vehículo, ¿no? Entonces, es el que iba a dar la seguridad de que, bueno, todo lo que se iba a robar y se iba a poner en este vehículo e inclusive para darse a la fuga y poner en buen resguardo todo, ¿no? Claro, ayer comentaban a la policía que llegan, entregan todo y desaparecen. Entonces, usted los encuentra a la cuadra y no tienen absolutamente nada y el vehículo es el que está escapando. Vamos al siguiente. César Elvis Mesa Choque, alias el César. ¿Peruano o boliviano? Peruano. Peruano. ¿Qué era lo que hacía? Es igual parte integrante y que también da seguridad, ¿no? Es más que todo la parte... La parte, digamos, violenta de la organización. Sí, generalmente son gente muy avesada y que dan la seguridad de que el hecho se va a realizar, ¿no? Muy bien. Siguiente. Me llamó mucho la atención... Espérenme un ratito. Me llamó mucho la atención este señor y le voy a decir ahorita por qué. Su nombre es Asunción Pariona Palomino, alias el Rafael. Es el mayor de toditos, creo, ahí en la organización. Me llamó mucho la atención porque cuando lo enfocan hace mueca, cierra los ojos, sufrunce la cara, pero todo el tiempo, constantemente está haciendo movimientos en la cara. Eso es para que no lo identifiquen, ¿cierto? Claro. Entonces, es una... Para confundir a las víctimas. Es como una persona que ya tiene varios antecedentes, entonces, y bueno, pues, se ha mostrado a la prensa para que la gente justamente identifique a estas personas, porque no es el único hecho. Son ya varios hechos que están relacionados y que las víctimas los reconozcan y, bueno, pues, vengan acá a la división. ¿Este es el más peligroso? Puedan aportar. Sí, efectivamente es... Bueno, el armamento no se ha encontrado en poder de ellos, ¿no? Pero el armamento se ha encontrado en las requisas del vehículo. Entonces, lo que nos hace presumir es que son las personas que han conseguido el armamento para realizar este hecho delictivo. Muy bien. Vamos, a ver, falta. Faltan dos. Falta esta señorita. Maribel Tania Calle Burboa, alias La Mari. ¿Qué hacía ella? Bueno, pues, como en toda organización, y, bueno, ella brindaba también el apoyo logístico, como decimos, ¿no?, a estas personas. Y, además, brindaba también una especie de, como decir, de camuflaje dentro de la organización para que no se, no, no levante sospechas, ¿no? Es una mujer que está dentro de un vehículo o que está en un vehículo, no levanta muchas sospechas, ¿no? Entonces, hace que, que, bueno, en el momento que van a dar el golpe o el operativo o el hecho delictivo, pase desapercibido, ¿no? Bueno, hay una persona más que falta, es este. Richard Huaypa, alias El Negro Pipoca. Mira vos. Es también peruano, ¿no? Peruano. Son parte del, del grosso, del operativo. La parte... Van y vienen de Bolivia, Bolivia, Perú, Bolivia, Perú, Bolivia, Perú. Sí, vamos a sacar también un registro migratorio, si es que lo existe, porque estas personas aprovechan, ¿no?, de la, de, bueno, del extenso de las fronteras y que pasan y repasan. Y, bueno, hay pocos registros de ellos, pero vamos a tratar de hacer un cruce con migración y ver si tienen ese flujo migratorio, ¿no?, de salir y entrar del país. Muy bien. Es importante, porque hemos querido tomarnos el tiempito necesario de mostrar cada una de estas fotografías e identificarlos bien, para que usted, si fue víctima, pueda ir a la FELCC y presentar su declaración y presentar su denuncia, y eso va a ayudar muchísimo. De verdad que va a ayudar muchísimo, porque esta gente tiene que estar detrás de rejas siempre y cuando la justicia no nos libere. Le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Mayor Luis Pérez es el jefe de la División de Manejo y Control de Crisis. Peligrosa banda, organización criminal, la que se ha desbaratado el día de ayer acá en La Paz. y ayer durmió más tranquila la gente después de saber que estos están detrás de rejas. Seguimos.